hola pobolísticos hoy vamos a abrir este corazón de frozen 2 venlo por aquí porque tiene un dibujito que es, venlo por atrás y pues ya no hay nada más aquí, o sea un dibujito y ya bueno, lo más interesante de esto es que es un Olaf, el marshmallow es un Olaf esto también se puede utilizar como bomba de chocolate para ponerle leche caliente pero nosotros no lo vamos a hacer así porque si no el pobre Olaf se derrite pero antes de destaparlo suscríbete y darle un like a este vídeo, es gratis, nada te cuesta así que acompáñenme así que paolásticos acompáñenme a abrirlo pero cámara por favor, pásame la tijera por fa gracias porque aquí hay un tape, así que vamos a abrirlo no puedo no puedo, como que voy a usar el comodín de cámara para, ah si puedo, si, ah ah listo hay que abrirlo así vale, vale vale, ya que importa supongo vamos a abrirlo ya, listo mirenlo aquí, que bonito ahora, ahí ya está con el lice ¿verdad? muy bonito vamos a sacarlo de ahí, ya está detrapado ok, listo ah, que bonito es ah, grason ¿verdad? super bonito vamos a destaparlo por aquí ok, por los chicos, vamos a abrirlo ay wow, miren que bonito es bueno, vamos a destaparlo o tal vez con la cuchara martillazo que bueno que duro es este chocolate espérate vamos a espera pero si yo rojo no, ok no entiendo si lo abro oh, lo estoy consiguiendo vamos apriete wow hola chicos, miren lo que no hubiéramos podido a ver si si hacíamos el ehm eso el como el otro no pudiéramos el lindo la se derretiría super fácil este chocolate es rico bueno pues los chicos este era lo que yo quería a ver el lindo la es super bonito recuerden darle un like a este video si les gustó y compártelo con vuestros amigos si quieren que ya haga la segunda parte pero como con leche y que se derrita apoyen mucho este video y pues ya hemos visto lo love que era lo importante lo que quería esto tiene su dientecito así así que para elásticos voy a probar un poquito del chocolate si este si este miren mmm mmm esta rico lo voy a dar un gramado no 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 no